Bueno, Ángel Ibarra, efectivamente, tal cual como le respondía a Orgenius cuando me preguntaba a cuál yegua iba a marcar los parciales, sprint training, todo indicaba que Darío Pichirini iba a mandar a correr en punta, Ángel Ibarra recibió la responsabilidad de conducir esta yegua y lo hace a las mil maravillas, marcó parciales, sacó ventaja, administró, la yegua tuvo final y cuando pasaron por acá frente a la raya todavía corría sprint training, nada que hacer para las demás, las de atrás no se pudieron mover, el tema de la pista sin duda afectó notablemente a las que pensaban atropellar, vean que la número 2 Black Beauty tomó un buen brinco, un buen salto Black Beauty y sin embargo se quedó para ubicarse donde ella le gusta correr pero cuando quiso atropellar pues no hubo manera, 24 el parcial para los 400, 47 4 para los 800, los 1200 en 74 1 y tiempo final de 81, así que repito, parciales 400 en 24, 800 en 47 4, los 1200 en 74 1 y el tiempo final 81 para sprint training, vean que las que venían detrás de ella que va mucho fango, mucho lobo, le cae a las yeguas en la cara y esto por supuesto las limita y de hecho Black Beauty, vean por donde va Black Beauty, a la le gusta correr por dentro pero vean las líneas internas, muchas aguas que era lo que yo les decía que en condiciones normales Black Beauty yo pensé que iba a atropellar por dentro pero con esa cantidad de agua por esas líneas no había nada que hacer, el jinete lo intentó por fuera pero que va, no hubo oportunidad alguna sprint training de tiro a tiro de punta a punta. Sí, muy bien, muy bien, estuvo esta yegua entrenada por Piccinini que una vez que regresó como entrenador logra su segunda victoria. La llegada, primero el size sprint training con la monta de Ángel Ibarra, en el segundo puesto el 10 Princesa Lucía, tercero el 5 Amboaz, cuarto lugar para Chaviela, número 3 y cerró Mamba Mentality, número 4 no dejó ni respinar a sus adversarias.